Sabe José Peckermann que los minutos finales y los segundos finales son muy importantes, echa el equipo atrás, esa es la indicación que le ha dado a sus jugadores Ha finalizado en la capital el primer tiempo y esa es la última aquí en el volcán La trae el Pollo Salazar, la pide el Pico Rojas, alguien que la ponga al área Ahí va Rojas y el árbitro dice que no hay tiempo Para más, se va en ventaja el equipo de Tigres Que está a 45 minutos de lograr Es presentado por el medicamento con receta Flomax No hay nada más que agregar, creo que el comentario es simplemente algunas observaciones que haya detectado por algunos jugadores Pero no pasaba nada Me gustan y mandan ustedes a comerciales, adelante Antes de eso yo quiero recordar que una vez El equipo de Tigres terminó ganando la primera parte 3 goles contra 0 Y estaba dentro de la calificación contra el Toros Mesa Y en el segundo tiempo le metieron 3 Y lo sacaron de la eliminación, ¿te acuerdas? Con aquel gol terrible de que Jorge Campos se lanzó tarde Entonces, un gol no es nada Teniendo a Zabá que trae una cabeza muy afilada Que trae un buen ritmo para rematar Y que le están poniendo cada vez más balones más peligrosos Aquel gol fue de Steve Padilla, ¿no? De Steve Padilla, es correcto Ante un descendido Toros Mesa, ya Prácticamente sí Muy bien, pues vamos a la pausa comercial Vamos a la pausa Y regresamos Necesito Necaso sabe que puede, que tiene, con que Que va a buscar futbolísticamente Pablo, no sé si encuentre el camino al gol Y también se lo complica más cuando recibe un gol de la América Balón parado, este de Pablo Sí, donde no te puedes descuidar Donde todo el mundo tiene que estar atento con las marcas Y donde aparte llega un central Y te remata con el hombro La pelota al fondo Termina por convertirse en un golazo Pero no le pega con la cabeza el Tanurti Y dice Pablo, ¿y dónde la pone? Es puro ángulo, no llega el arquero Ni la toca, ni la rosa Por ahora Tigres está ganándole al Morelia América está ganando No le pega con la cabeza Pero vimos que le quedan 45 minutos para intentar el milagro Pausa y volvemos Fútbol Víctor En el primer palo viene el gol 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 El tigre lo hizo Mourinho solo, fue a buscar, pero muy bien, arriba, y en el arranque mismo. ...cuaciones, estaría calificando, el América está calificando al América y estaría dejando fuera al Santos, que está perdiendo con el Atlante. Ahora, el América está dentro por cosa de minutos, hay que esperar a lo que haga Tecos, que juega mañana, pero que Tecos está mejor que América. Hay que esperar que termine el resultado en Morelia, de Morelia quiero decir contra Tigres, hay que esperar a Chivas mañana. O sea, de hoy a mañana vamos a estar especulando muchísimo con los resultados. Va a estar cambiando constantemente hoy y mañana, Pablo. Así que, bueno, seguimos haciendo cuentas, haciendo matemáticas. Por ahora la realidad es que el Mecax estaría dejando la primera división. La pausa y regresamos a 45 minutos. ¡Apuro fútbol! ...el equipo de Tigres o Morelia, aquí lo importante es que Molina, a los dos minutos, conseguía el gol de Taja para el equipo. De esta manera, le traía tranquilidad al cuadro feliz. Es cierto, Molina con el golpe de cabeza tempranito, baldazo de agua fría, gol de vestuario, para darle esa tranquilidad necesaria a un equipo que iba a estar urgido, Andrés, por ese, por ese, por ese, por ese primer guito. Esta fue muy buena de Lucas Lobos, solo el remate... ...franco, ya le quedó incómodo para la zurda a Omar Bravo. Se complicó solo Morelia por una decisión de... ...el equipo de Punza Garabanta, Tigres tuvo todas estas, y esta fue, acaso, una de las más peligrosas del equipo de Tomás Boy. Él es que fue, mientras vemos otra llegada esta de Sabá, en la parte exterior de la red. Y todas estas, estas dos, por lo menos, claras de Monarcas, en los últimos cinco o seis minutos, cuando, de alguna manera, se tiró atrás, se relajó un poco el conjunto de Tigres. Situación, Andrés, que no puede ocurrir en el segundo tiempo, tendría que buscar el segundo gol cuanto antes, y de alguna manera ya comenzar este tiempo. Tigres, ganando, se salva. Por ahora lo está consiguiendo, y está a 45 minutos de festejar a lo grande, su permanencia en primera división. Pero, todavía falta. El...